Oración de resignación, he levantado mis ojos hacia ti, oh eterno, y me he sentido fortificado. Tú eres mi fuerza, no me abandones, oh Dios mío. Estoy abatido bajo el peso de mis inundaciones. Ayúdame, tú conoces la debilidad de mi carne, y tú no apartas tus miradas de mí. Estoy devorado por una sed ardiente, haz que brote un manantial de agua viva, y quede esta la palabra. Que no abra mi boca sino para cantar tus alabanzas, y no para murmurar en las aflicciones de la vida. Soy débil, Señor, pero tu amor me sustituirá, oh eterno Dios. Tú solo eres grande, tú solo eres el tío objeto de mi vida. Si me quieres, que por ello sea tu nombre bendecido, porque tú eres el Señor, no al servidor y mi vida. Y lograré la cabeza sin quejarme, porque tú solo eres grande.